¿Tienes muchas ganas de invertir pero no sabes cómo empezar? No te preocupes que ahora te explico cómo invertir tus primeros mil pesos. Bienvenidos a inversionistas a Dominen el Dinero, yo soy Leonardo Vera y en este video te daré una idea de cómo invertir tus primeros mil pesos. Pero no solo eso, sino que crearemos un portafolio de inversión sencillo con estos mil pesos y veremos cuál fue su rendimiento en los últimos años. Seguramente has escuchado que lo primero en lo que debes invertir es en tu educación, pero no necesariamente esto tiene que representar un costo para ti. Puedes invertir tiempo en tu educación financiera a través de investigar en contenido gratuito, por ejemplo, este video de YouTube. Entonces, para efectos de este video, consideraré que tienes mil pesos libres para crear tu portafolio de inversión. La idea de crear un portafolio es la diversificación. No es tan buena idea tener todo tu dinero en un solo lugar. Diversificamos en diferentes inversiones para disminuir el riesgo. Si a una inversión le va mal, las demás pueden compensarlo. Generalmente los portafolios se dividen en tres. Entonces, veamos cuáles son antes de poder crear el nuestro. El portafolio conservador. Un portafolio conservador tiene como objetivo preservar el capital, que el dinero no pierda su valor por la inflación y exponerse también al menor riesgo. Nos encontramos con dos términos, renta fija y renta variable. Por si no lo sabes, la renta fija son las inversiones que desde el principio ya conocemos cuál va a ser el rendimiento. Es fijo. Y la renta variable, todo lo contrario. No conocemos cuál será el rendimiento. Es variable. El portafolio conservador tendría la mayoría en renta fija. Porque la renta fija, a pesar de que es un rendimiento limitado, pues va a representar un menor riesgo. Lo contrario con la renta variable. Un ejemplo de distribución podría ser un 80% en renta fija y un 20% en renta variable. La siguiente categoría es el portafolio moderado. Este tiene una mayor tolerancia al riesgo, busca tener rendimientos mayores a la inflación, por eso tiene una mayor proporción de renta variable. Y en este caso podemos poner este ejemplo. Un 50% en renta fija y un 50% en renta variable. Este es un ejemplo de un portafolio moderado. Ahora el siguiente portafolio. El portafolio agresivo. Este busca maximizar los rendimientos, acepta afrontarse contra una mayor volatilidad, asumir más riesgos y por esa razón estaría conformado en su mayoría por renta variable, pero que un ejemplo de distribución que podemos hacer es detener 80% en renta variable, pero solo el 20% en renta fija. Para el ejemplo de hoy haremos un portafolio moderado. Llegó el momento de hablar de la distribución y de los porcentajes asignados para nuestro portafolio. Ya de último veremos cuál es su rendimiento. Pondremos el primer 20% en un instrumento de inversión muy seguro de bajo riesgo, el cual será la deuda gubernamental. Y aquí tenemos opciones como CETES, como Bondía, los cuales podemos acceder a través de CETESdirecto.com. Si no tienes ni idea de cómo hacer esto, tenemos un video en el canal donde te explico cómo hacer este tipo de inversiones. Entonces, para el ejemplo de nuestro portafolio de inversión, vamos a poner 200 pesos en CETES a 28 días. El siguiente 30% que sigue correspondiendo a renta fija lo vamos a poner en inversiones de deuda aún, pero en este caso vamos a utilizar la deuda bancaria o podemos utilizar la deuda privada. Lo que estamos buscando es que nos estén pagando rendimientos mayores en inflación, aunque aceptemos tener un poco más de riesgo. Aquí pueden estar los pagares bancarios o, por ejemplo, en México también podemos tener los depósitos a plazo fijo en las SOFIPOS. En nuestro portafolio, fíjate que vamos a hacer una división. Entonces vamos a poner 150 pesos en HeyBanco, que es un pagare bancario, el pagare a 7 días o la inversión a 7 días, y pondremos los otros 150 pesos en una SOFIPO. Vamos a ponerlo en supertazas. Si no sabes cómo invertir ni en HeyBanco ni en supertazas, te recuerdo, también tenemos videos en el canal hablando al respecto. Ya entramos a la renta variable y entonces el primer 15% lo vamos a estar invirtiendo en bienes raíces. Y aquí quedan perfectas las fibras porque las podemos adquirir desde 20 pesos. Las fibras son fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. Y ya tenemos también dos videos en el canal donde hablamos de cómo y de por qué invertir en fibras. Para nuestro portafolio estaríamos poniendo 150 pesos en FUNO11 o en Fibra1. Más adelante te explicaré por qué elegimos esta fibra. Ahora pasamos al 35% que resta de la renta variable y que queda también de nuestro portafolio, el cual vamos a invertir en el mercado accionario, en la bolsa de valores. Y vamos a poner nuestro dinero en ETFs. Aquí te pongo dos ETFs que podemos adquirir y que son accesibles con este presupuesto o portafolio de mil pesos. Por un lado tenemos a IBB Peso. Este por menos de 80 pesos ya te expone a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en el mercado estadounidense. Esto en moneda local. Es semejante a invertir en el S&P 500. Por otro lado tenemos a Genius21 que por menos de 60 pesos te permite invertir en algunas de las empresas tecnológicas más grandes como son Amazon, Apple, Disney, Google, Facebook, entre otras. Para nuestro portafolio vamos a poner estos 350 pesos en IBB Peso. Y bueno ya para un resumen o el concentrado, aquí está nuestro portafolio moderado. Tenemos 20% en deuda gubernamental, 30% en deuda bancaria, 15% en bienes raíces y 35% en la bolsa de valores. También te pongo aquí las cantidades. 200 pesos en CETES a 28 días, 150 pesos en Heibanco, 150 pesos en Supertasas, 150 pesos en FUN11 y 350 pesos en IBB Peso. Tal vez te preguntas, ¿valdrá la pena abrir tantas cuentas para un portafolio de mil pesos? Porque estaríamos abriendo una, dos, tres, cuatro cuentas diferentes. Porque IBB Peso y FUN11 las puedes comprar a través de GBM Plus, es decir en la misma plataforma. Es un broker que por cierto también tenemos videos en el canal hablando de cómo poner órdenes limitadas y ya mercado para comprar acciones, para comprar fibras. Entonces, ¿valdrá la pena abrir tantas cuentas? Yo te pregunto, ¿piensas quedarte con este portafolio de mil pesos? Pues no, también piensas crecer lo que llega a 10 mil a 100 mil a un millón de pesos. Entonces, tarde o temprano vas a abrir estas cuentas. Entonces, lo puedes hacer desde ahora. Ya es el momento de averiguar qué rendimiento podemos esperar con este ejemplo de portafolio moderado. Claramente es variable, pero sí tenemos acceso a los rendimientos históricos de las inversiones que hemos elegido. Buscaremos el promedio anual para los últimos tres años. Yo sé que lo ideal hubiese sido también tener el histórico de los últimos cinco y diez años, pero para algunas opciones de inversión que elegimos no tenemos esa información porque son de creación reciente. CETES a 28 días. Aquí te muestro el promedio mensual para los CETES a 28 días. Esto es proporcionado por Banxico y van desde julio del 2018 a julio del 2021 para abarcar los tres años y que coincida con el inicio del tercer trimestre. Considerando todos estos datos, el rendimiento anual promedio para los últimos tres años fue de 6.3%. Ahora pasamos a los pagares bancarios. Este rendimiento sí fue un poco difícil de calcular. Por un lado, los bancos siempre han tratado de ofrecerte una tasa mayor a la de CETES porque esta se considera la tasa libre de riesgo y deberían de pagarte más por asumir un mayor riesgo al invertir con los bancos. De ahí que siempre veas esta leyenda de que te pagamos 110% CETES, 115% CETES, etc. Pero ya hablando desde la experiencia, te puedo decir que hay de bancos a bancos. Ahora mismo la tasa de CETES está en 4.3%. Y el banco que te paga más tiene un pagaré a 7 días de 7%, el cual es HeyBanco. Es decir, está bastante por arriba de la tasa de referencia. También hice un video en junio de 2020, hace más de un año, donde comparaba cuáles son los bancos que te pagan más por tu dinero. Pero aquí la tasa de CETES iba en caída libre y ya estaba en 4.98%. Y también en ese entonces, Compartamos Banco era un banco que te pagaba una tasa de 7% por el pagaré a 6 meses. Seguramente en el 2018, cuando la tasa de referencia estaba aún más alta, podías encontrar pagarés que pagaran el 7% o también un poco más. Considerando todo esto y que siempre vas a tratar de encontrar al mejor banco, vamos a tomar el 7% como la tasa promedio para los pagarés bancarios. Vamos a las sofipos. Nosotros invertimos en supertazas, ¿verdad? Este va a ser un poco más fácil de calcular. Hay una página web que toma screenshots de páginas web a través del tiempo para que puedas ir muchos años atrás y hasta décadas atrás para ver cómo se veían. Bueno, pues aquí podemos ver que supertazas en julio de 2018, a 364 días daba el 11%. En julio de 2019, un año después, te daba también el 11%. Y en julio de 2020 te daba el 10%. Si tomamos julio de 2021, ya sería 8.25% que es la tasa actual, pero no lo podemos tomar porque estamos hablando de un rendimiento histórico. Por esta razón, tomaremos que 10.7% fue el promedio anual para los últimos 3 años de nuestra inversión en sofipos. Pasemos a nuestra inversión en fibras. Nosotros tomamos a Fibra 1 o F111 porque es bastante representativa por ser la primera fibra la que tiene una mayor cantidad de propiedades. Además de que nos facilita las distribuciones históricas o los dividendos, como le conozcas, aquí en su página web y de todos los años. Entonces, comprando desde julio de 2018, julio de 2019 y julio de 2020, o sea los 3 años, los dividendos representaron un rendimiento promedio de 8% en los primeros 12 meses, 6.8% en los siguientes 12 meses y 7.1% en los últimos 12 meses. Esto hace un promedio anual de 7.3% en los últimos 3 años para nuestra inversión en fibras. Muy importante que estamos hablando de los rendimientos de las fibras únicamente considerando las distribuciones o los dividendos. No estamos considerando el aumento o la disminución del valor de los títulos porque no invertimos en fibras como lo haríamos con las acciones para venderlas después. No estamos buscando la ganancia de capital, esto es como un extra. Sino que tenemos estas propiedades y es justo como si las estuviéramos rentando. Estamos recibiendo un flujo de efectivo. Por último, hablamos de la inversión que tenemos en bolsa de valores. Este sí es más fácil porque BlackRock ya tiene esta información para nosotros. Nos dice que el promedio anual para los últimos 3 años fue de 19.73%. Entonces ese será el rendimiento que vamos a considerar. Ahora ya con todos estos datos del rendimiento anual de todas las inversiones, pues haciendo las matemáticas, multiplicando estas cantidades por el porcentaje que teníamos invertido y después dividirlo entre 100, nos encontraremos con un rendimiento anual de 11.3%. Lo cual no está nada mal para este portafolio moderado. Y esto es solo para que te des una idea de cuánto podrías estar ganando con este tipo de estrategia. Sé que hay muchas variables que quizá no hemos considerado, como la frecuencia de inversión, si algunos títulos no los puedes comprar con el valor exacto que le hemos asignado, entre otras cosas. Pero vaya, esto solo es un ejemplo de un portafolio. Al final del día tus inversiones se tienen que ajustar a tus metas, a tu horizonte de inversión y a tu tolerancia al riesgo. Deja un like si te gustaría que hagamos otro video del mismo tipo para un portafolio de 10.000 pesos. Nos faltaron muchas opciones de inversión que quizá no podíamos añadir en este. No invertimos en acciones individuales, en UDI bonos, en criptomonedas, en instituciones de fondeo colectivo, etc. Espero que te haya sido de ayuda, que puedas crear tu propio portafolio de inversión. Te deseo éxito y hasta pronto.